¿Merece la pena sufrir? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Tienes miedo. Todos lo hemos tenido en algún momento. Vivimos con miedo. Miedo a no ser aceptados. A quedarnos solos. A perder a esas personas que queremos. Miedo al cambio. Miedo a sufrir. ¿De veras crees que te mereces estar mal por una persona párate a pensar y recuerda cuando fue la última vez que reíste y fuiste feliz de verdad? Por miedo a quedarte solo no debes permitir que la gente esté contigo por pena y que se aprovechen de ti. Somos más que objetos que utilizas un rato y después tiras. No. Somos más que eso. Y pensar que mi mayor miedo cuando era pequeña era ver si había algún monstruo debajo de mi cama. ¿Alguna vez habéis pensado el daño que podéis llegar a hacer una persona? Persona. No juguete. ¿Miedo? Yo ya no sé qué es eso. No dejes que se aprovechen de ti. Se suele decir mejor solo que mal acompañado. Y es totalmente cierto. Tendrás rachas mejores y otras peores. Y si en estas rachas te sientes solo no te preocupes. Hay personas que te cuidan desde allá arriba y que te harán ver que puedes seguir adelante. vamos creciendo tanto físicamente como mentalmente. Y llegará un día en el que pensemos en todo esto y dirás joder ¿hasta dónde he llegado? Llora si lo necesitas. No somos cemento. Lo necesitamos. Pero no hagas de eso una rutina. Investiga. Averigua. Que tal vez encuentres tu paz interior en un libro o en una canción. Todo tiene remedio. Y ahora pregúntate ¿realmente a qué tienes miedo? Sé feliz. Que estar solo nunca lo estarás aunque lo creas. Vive el momento que ya mañana pensarás en el futuro. Sonríe.